¡Que pone! ¡Que pone! ¡Que pone! Crece la tensión en Hong Kong por protestas. ¡Que pone! ¡Que pone! La policía hongkonesa condenó a través de un comunicado el asedio a su cuartel sufrido durante las manifestaciones de este viernes. El bloqueo, que duró 15 horas, generó graves afectaciones en la prestación del servicio de emergencia, pues al menos 60 llamadas no pudieron ser atendidas. La policía calificó a las protestas de ilegales e irracionales y advirtió que hará un seguimiento más estricto a estas actividades. Los ciudadanos temen que las marchas se tornen violentas. Realmente apoyo las opiniones y la filosofía de los estudiantes, pero también me preocuparía mucho que pudiera haber violencia policial. Estaba realmente preocupado por su seguridad, así que seguía esperando que se dispersaran pronto. Luego de que los miles de manifestantes se dispersaron, el personal policial tuvo que retirar las barricadas que impedían la entrada y salida al complejo de seguridad. El archipiélago enfrenta su tercer fin de semana de protestas contra el proyecto de ley que permitiría la extradición de procesados a China. Aunque la jefa del gobierno local, Carrie Lam, ha lamentado los hechos ocurridos durante las últimas manifestaciones, no ha mostrado voluntad de echar para atrás el polémico proyecto que mantiene a los hongkoneses en las calles.